La sesión del Consejo Permanente concluyó sin que se presentara una propuesta de resolución sobre el caso de Nicaragua para someterla a votación, aunque no se descarta que esto puede ocurrir en los próximos días o en las próximas semanas. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista realizada vía Skype José Miguel Vivanco, experto en derechos humanos y director de la organización Human Rights Watch, quien estuvo presente durante el debate en la OEA. José Miguel, ¿cuál es el balance de esta segunda sesión que realiza el Consejo Permanente de la OEA sobre las violaciones a los derechos humanos por el régimen de Ortega en Nicaragua? Mira, Carlos Fernando, yo estuve presente, presencié el discurso del señor Moncada, el canciller de Ortega, y también las intervenciones de los distintos embajadores del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la intervención del propio secretario general. Me llamó poderosamente la atención el que la posición, por ejemplo, del embajador Trujillo de los Estados Unidos fue extraordinariamente contundente. Fue una posición que condenó abiertamente y le atribuyó la responsabilidad directa por los asesinatos a las fuerzas oficiales. Hubo otros gobiernos como el de Costa Rica, Chile, Argentina, Brasil, que también México, Perú, que estuvieron también muy firmes, muy claros, al igual que Canadá, en relación con la situación de Nicaragua. El propio secretario general de la OEA hizo también unos procedimientos que me parecieron realmente impecables en esta materia. Y hubo un respaldo, yo te diría prácticamente unánime, con las excepciones obviamente del propio canciller Moncada, un respaldo a la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la Comisión es realmente devastador. Y el canciller fue allí a dar su versión, que no tiene que ver con la realidad, a negar los hechos. Es un discurso plagado de falsedades, que lo que hace es simplemente defender lo independible. Pero me parece que hay un consenso generalizado en que la situación de derechos humanos es alarmante, es muy grave, y que la responsabilidad por estos centros recae sobre los hombros de Ortega y Murillo. A pesar del apoyo de más de 12 países al informe de la CIDH y las condenas a Ortega, no se presentó ni se discutió una resolución sobre Nicaragua. ¿Cómo se puede interpretar este vacío? Carlos Fernando, la resolución se está discutiendo, te lo garantizo, pero no en la sala de reuniones. Hay muchas conversaciones entre los distintos gobiernos para aprobar una resolución sobre el tema. Y de hecho, hay una resolución que no solo condena al gobierno de Ortega por las violaciones a derechos humanos y las restricciones en las libertades públicas, sino también, hasta donde yo entiendo, llama a la celebración de elecciones anticipadas. Y hay otro proyecto que igualmente condena los hechos y le exige al régimen, entre otras, estos son proyectos, son borradores que están circulando, le exige al régimen el desarme de estos zampones armados, de estas pandillas de delincuentes que aterrorizan a la población con total protección y en coordinación con la Policía Nacional. Creo que el ambiente está, la pista se la ha puesto muy pesada en el ámbito de la OEA a Ortega. Fue muy llamativo el silencio de los caribeños. Las islas del Caribe estuvieron prácticamente ausentes. No están solidarizando con la dictadura de Ortega, ni mucho menos, pero todavía me da la impresión que en conjunto no han tomado oposición. Y los de Centroamérica tampoco se pronunciaron con claridad. Salvo Costa Rica, que estuvo muy bien y muy clara, muy firme. Entiendo que habrá otra sesión del Consejo Medio Externo este viernes, donde la idea es justamente aprobar un texto, una resolución que recoja la opinión, yo me imagino que va a ser mayoritaria. No sé cuál es el número de votos que se va a conseguir, pero hay varios países que están porque se voten, no porque se apruebe esto por consenso y empezar a diluir una resolución como fue esa vergüenza que aprobó la OEA durante la celebración del Consejo Permanente, perdón, de la Asamblea General, los primeros días de junio, donde condenan la violencia, pero como si se tratara de una catástrofe natural, no le atribuyen las responsabilidades por esos asesinatos, ejecuciones y torturas al régimen que está en Nicaragua, que está dirigido por Ortega y Murillo. El último informe de Human Rights Watch, la organización que dirige, señala la responsabilidad de las máximas autoridades del país en la represión, incluye el presidente Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional y la directora general de esta institución, la comisionada Aminta Granera. ¿Podrían ser ellos investigados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes que están en Nicaragua? Mira, Carlos Fernando, a mí me parece muy importante visibilizar la cara de la represión, porque estamos ante un gobierno infame que niega sistemáticamente y que niega los hechos y que sostiene que la policía está para garantizar la paz, la reconciliación y que ellos nada tienen que ver con lo que está aburrido. Lo cierto es que han muerto más de 300 personas y han quedado heridas en el camino alrededor de 1.500 desde el 18 de abril y las pruebas son consistentes y muy sólidas, testimonios, testimonios gráficos, fotografías, videos que muestran a la policía en acción y a estos zampones, a estas pandillas que actúan con la protección de la policía. Y entonces lo que creo que corresponde hacer por parte del Comité Internacional es individualizar a aquellos que tienen responsabilidades en estos sitios. La jefa de la policía y también y especialmente el jefe de facto de la policía, el señor Francisco Díaz, que es además, como todos sabemos, pariente de Ortega. Felizmente Francisco Díaz ya está sancionado por los Estados Unidos en lo que llamamos la ley Magnitsky, que es un excelente mecanismo que impone sanciones en cuanto a congelamiento de bienes y también visas y aislamiento completo. Aquellas personas que tienen responsabilidades en violaciones a derechos humanos y en hechos de corrupción. Y nosotros vamos a abogar porque estas autoridades, incluyendo a usted, tanto en el ámbito de los Estados Unidos, en Canadá como en Europa, sean objeto de sanciones similares la jefa de la policía y el inspector de la policía por su responsabilidad en estos sitios. Me parece que esa es una labor fundamental que la comunidad internacional debe desarrollar a la brevedad posible, dado el récord deplorable de violaciones a derechos humanos que cae sobre los hombros de estas autoridades. Una última cosa, en un país donde colapsaron todas las instituciones, incluyendo la fiscalía y la justicia, que no tienen ninguna autonomía, ¿qué expectativas de lograr justicia pueden tener los familiares de las víctimas o acaso existe una posibilidad de recurrir a tribunales internacionales de justicia? Con toda seguridad. En Nicaragua, lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo y por eso que estamos hablando de una tiranía, hay una concentración total del poder. Aquí, en este país, lamentablemente, no subsisten instituciones democráticas, instituciones judiciales que estén en pie y que sean capaces de investigar, prevenir y sancionar violaciones a derechos humanos, brutalidades y, desde luego, también hechos de corrupción. No hay instancias capaces de ejercer una tarea con credibilidad, con rigor en Nicaragua. Y la prueba fundamental es que todos estos hechos, todos estos crímenes, están en la total impuridad. Y el régimen no mueve nada, ni permite nada, que logre identificar y sancionar a los responsables. De tal modo que la intervención de los mecanismos internacionales de investigación y de castigo en materia de derechos humanos se hace mucho más requerida, hay una justificación plena, y por ello es que es muy importante seguir documentando y denunciando estos hechos. Ojalá la presión concertada internacional y ojalá, en este caso, la OEA, este viernes pueda aprobar una resolución contundente que envíe un mensaje al régimen dictatorial de Ortega y Murillo para que cese la represión brutal en la que están empecinados. Gracias, José Miguel. Al contrario, un placer. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.